Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Atrecer tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Atrecer tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez Oh, díselo otra vez Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad incomparable Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Mi alma está pegada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus alas Levanta tus manos y di conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias a Dios Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra No me ha sostenido No me ha sostenido No me ha sostenido Nunca me ha sostenido Y nunca me ha sostenido Nunca me ha sostenido Nunca me has abandonado Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegando a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Por tu diestra Me ha sostenido Gracias a Dios Porque su diestra Te ha sostenido Gracias Señor después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purifícanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Jesús Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste Al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Si cantalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias 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 Señor Jesús Te doy gracia Te doy gracia Te doy la gracia Si escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Disfruta la presencia del Señor Te doy la gracia Te cantamos a ti Señor Te damos las gracias Cántalo de nuevo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz Para darle gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias Muchas Gracias Señor Gracias 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 Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy las gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Oh Cordero Santo Digno y volado Gracias Gracias Señor Digno, digno, digno No hay nadie como tú Señor Dime gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Díselo de nuevo Díselo fuerte Gracias 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 Señor Gracias 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 Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias Gracias Díselo Jesús Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias Dale un fuerte aplauso Dale gloria Gracias 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 Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este Santísimo lugar Dios de pasos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pasos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy Ahí Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar Para mí La gracia y el perdón, son los frutos de vivir De un conminión y adoración Nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar Dios de pasos, que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Dios de pasos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy Aquí Tómese un momento y le dé gracias Porque su ansia nos ha sostenido hasta aquí Levanta fuerte su voz Dios de pasos, que guardas tus promesas Dios de pasos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pasos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo, por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Señor Por tu gracia estoy Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Oh Estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adonarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria A ti Señor Rendimos el honor Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Oh levanta tu voz Y adora 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 Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia Miren si le va a aplaudir Hágalo con todo su corazón Con toda su fuerza Con toda su fuerza ¡Aleluya! ¡Qué grande Dios de pacto que tenemos usted aquí! Enciende una luz, déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad En el mundo hay más del 40% de la población total Que no han escuchado el nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones de gentes No lo han oído ni en una canción No lo han leído en sus libros de historia La mayoría ni tiene libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias que viven aislados De la sociedad En las montañas y en los desiertos del mundo Marginados y olvidados por los demás Mientras que la iglesia del Señor Perdemos el tiempo en discusiones Pleitos y divisiones Estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 verso 14 ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo irán Y cómo irán Si nadie Les predica Qué hermosos son los pies Los que anuncian la paz Las fuerzas Las fuerzas nuevas Las fuerzas nuevas De Jesús Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad 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 Oh Dios, queremos ser ese pueblo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él que le es hermoso La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Digno eres tú, Dios Digno eres tú, Señor Digno eres tú, Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Levanta sus manos y dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. 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 Gracias por ver el video A la vemos con panderos, a la vemos con salterio, a la vemos todos juntos, a la vemos, a la vemos, a la vemos con trompetas, a la vemos con las flautas, a la vemos con las palmas, a la vemos, a la vemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, a la vemos, a la vemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. A la vemos, 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 a la vemos. Todos juntos alabemos, alabemos, alabemos Con trompetas, alabemos Con las flautas, alabemos Con las palmas, alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la alabanza Alabemos, alabemos Que alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Palmas para arriba Que suenen las trompetas Glorificado sea El que por mi pelea Glorifica con los timbales Simbalos que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que respire cante Te alabamos Dios Que todo lo que respire cante Te alabamos Dios Que todo lo que respire cante Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la alabanza Alabemos, alabemos Te alabamos Dios Ya alabamos Dios Ya alabamos Dios Ya alabamos Dios Eres alabamos Dios Exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Una sola voz Una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios En adoración Dios Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada No me falta nada Si eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Aleluya Dios sin parar Que Dios sin parar Dios de imposibles Dios sin parar Inigualar Eres invencible Derelus Inigualar Eres invencible No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dime una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti Jesús Jesús empieza a ti Jesús empieza a adorar en tus propias palabras Y en este lugar de adoración te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti No me falta nada si te tengo a ti Tú peleas, tú peleas por mí No me falta nada si te tengo a ti Gracias Jesús Adrián Dele un agradecimiento a Jesús Adrián Romero En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me ha ganado En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres tú, mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Siempre has sido el anhelo de mi corazón Y siempre lo serás Jesús Oh, nadie como tú Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida como tú Solo tú, solo tú Jesús Eres la fuente Eres la fuente de mi vida Oh, 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 oh Danilo Oh, 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 oh Oh, 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 oh En los montes En los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas De los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos En lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú vamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Tú vamos a adorar al gran rey En los montes En los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas De los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos En lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh, oh, oh No los oigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes En los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas De los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos En lo alto Fuerte Oh, 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 oh 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 Con ustedes ¡Juankey! ¡Felizas lluecinas que pongan nuestra canción! Esta es la forma en que nosotros tenemos adoración Una canción con el fin de darle alabanza El mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no se cansa y sigo adorándolo Diga tras diga seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Sus nombres altos seguiremos levantándolo Oye con las manos arriba mi gente Oye Los que van para el cielo Que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo Dice En los montes En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Le damos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que es digno de alabanza Oh, 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 oh Viene Puerto Rico con tu mano arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios El salvaje Al Cordero de Gloria Adorar Al que vive Y reinar Adorar Al Dios Altísimo Adiós 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 Con tu sangre, los has redimido, para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de Gloria. Adorar al Cordero de Dios. Adorar al Cordero de Dios. Oh, 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 oh. For life. Oh, 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 oh. Exaltar al Cordero de Gloria. Adorar al Cordero de Dios. Al que vive y reirá Consigimos abandonar Al Dios Altísimo Padre eterno Cordero de Dios 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 Y amé Cántalo una vez más Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme Fortalezca y establezca A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Dile a tu hermano que está por ahí San Guita Os perfeccione y afirme Fortalezca y establezca Amén 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 A Él sea el imperio Por los siglos, por los siglos De los siglos A Él sea la palabra A Él, a Él sea el imperio Por los siglos, por los siglos Amén 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 Amante de ti, Señor, amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor, amante de ti, Señor, amante de tu amor, yo quiero ser amante de ti, Señor. Amante de ti, Señor, amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor, amante de tu amor, Todo lo que soy Bendito, redentor Bendito, salvador Amado, querido Muéstame tu rostro Te quiero conocer Amante Amante De ti, Señor Amante de tu amor Amante De tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti Amante de tu amor Amante De ti, Señor Amante De tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti, Señor Oh, yo quiero amarte, Señor Toda mi vida Levanta tus manos Y levanta tu voz Y vamos a cantarlo fuerte a todos Amante de ti, Señor Amante de ti, Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti, Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de ti, Señor Amante de ti, Señor Amante de ti, Señor Señor Levanta tu voz Y dile, Señor Quiero amarte Quiero bendecirte Quiero bendecirte Díselo de nuevo Quiero amarte Quiero darte la gloria Solo a ti Bendito Salvador Amante de ti, Señor Nadie más Nadie más Nadie más que a tu amor Gracias, Señor Siempre quiero dar mi vida Para amarte, Señor Quiero dar mi vida Para amarte, Señor Bendecirte Cierra tus ojos Cierra tus ojos conmigo Por favor Señor, gracias Por lo que has hecho Por cada uno de nosotros Por el sacrificio En la cruz del Calvario En esta noche Queremos darte gracias Porque tú venciste En Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada Delante del trono altísimo De Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Es no envecer Me haría llorar O reír Y caería Y caería Rendido Ante ti Y no podría Estar Ante ti Escuchándote hablar Sin llorar Como un niño Y pasaría El tiempo Así Sin querer Nada más Nada más Que escucharte Hablar Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar Tu dulce voz Entiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Sé que me haría Llorar Llorar O reír Y caería Rendido Ante ti No podría No podría Estar Estar Ante ti Escuchándote hablar Sin llorar Como un niño Y pasaría Y pasaría El tiempo Así Sin querer Nada más Nada más Que escucharte Hablar Tu dulce voz Sin llorar Desde el silencio Unión Son Conúltiplo En el silencio Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Háblame Señor, háblame Señor, escuche, levanta tus manos y vive conmigo en los altas. Háblame Señor, díselo de nuevo, háblame Señor. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasa a ti el tiempo así Sin querer nada más Y al escucharte hablar Quiero que levantes tus voces Y le digas Señor gracias por hablarnos Gracias que no hay silencio en tu pueblo Gracias que no hay silencio en tu pueblo Gracias Señor Gracias por ver el video 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 Al que es digno por recibir la gloria Solo tú Señor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús ¡Vamos! 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 Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz ¡Vamos! 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 Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado, porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor. Hijo de Dios Buscar mi rostro Vengo a ti Vengo a ti Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento delante de ti Vengo a invocarte, inclina tu oído Escucha y perdón Escucha y perdona mi prevención Cántalo Cántalo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame en ti Yo quiero andar en tu verdad Tómame 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 Señor Tómame Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento delante de ti Vengo a invocarte, inclina tu oído Escucha y perdona mi rebelión Clámale a él ¡A él! ¡Sana! ¡Nuestra tierra! ¡Sánalos! 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 ¡Oh Señor! ¡Sánalos! Escucha hoy mi orden Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona nuestro orgullo Perdona los pecados de tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Perdona nuestros pecados Sana nuestra tierra Señor Todos Sánanos Señor Clamamos a ti Señor por sanidad Te necesitamos Quiero humillarme Quiero Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Mi rebelión Sana 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 Nuestra Tierra Señor Oh clámale fuerte Sana Nuestra Tierra Sánanos Señor Sánanos Señor Nuestra Tierra Que nos fueran hasta el cielo Sana Nuestra Tierra Oh Señor Sana Nuestra Tierra Si por favor Si por favor Nuestra Tierra Con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Misericordia Sobre tu pelo Grite fuerte Grite fuerte Grite fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Amor Y al cordero Sea el honor Sea el honor Sea la gloria Sea el honor Sea el honor Sea el honor Sea el dominio Por los siglos De los siglos Levante sus manos al cielo Y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado En el trono Y en el trono Al cordero Y al cordero Sea el honor Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Señor Díganlo fuerte Díganlo fuerte Sea el dominio Por los siglos De los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama, mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama, mi alma clama por ti, poderoso Dios. Dios, que se oiga fuerte el grito. Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí. Me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, porque todo, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí. Me llena de tu paz. Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Díselo de nuevo al Señor. Díselo de nuevo al Señor. Yo sé, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte Estoy agradecido, quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser Señor Un adorador, yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser Señor Un adorador En 1990 hubo una canción que lo tocábamos así Pero hoy no la vamos a tocar así La vamos a tocar así Señor venimos delante de tu presencia Y nos postramos delante de ti Señor Y te exaltamos con nuestra alabanza Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tú reinas sobre principados Sentado a la diestra de Dios Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Hoy a ti Tú reinas Sobre principados Sentado A la diestra de Dios Exáltate Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es Tu nombre es El vencedor El vencedor Exáltate Oh gran cordero Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Es más Al borde Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Me postraré Hoy a ti Tu reina Tu reina Sobre principados Sentado A la diestra de Dios Exáltate Exáltate Oh gran cordero El vencedor Tu vieja El vencedor Exaltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Y coronate, coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exaltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate, coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exaltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Y coronate, coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Y una vez más, tu nombre es, tu nombre es el vencedor. Alguien dígame, voy a invitarle que esté de pie conmigo. Y vamos a aclamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo. Y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo. Necesitados de ti. Necesitados de ti. Hemos pecado. Hemos dejado. Hemos dejado tu camino, tu verdad. Nos humillamos. Sananos. Sananos. Nuestra tierra sana hoy. Sananos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sananos. Sananos. Sánanos, sánanos Somos tus hijos Confiéseselo a Él Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error Somos tus hijos Te pedimos hoy perdón Te pedimos hoy perdón Levante sus manos al cielo y diga conmigo Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Es la oración de tus hijos Postrados ante ti Sánanos, sánanos Díselo de nuevo, sánanos 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 Todo el mundo levante sus manos Y haga un clavón al cielo y dile Señor Perdona Perdona nuestros pecados Sánanos, sánanos Humillado nuestra vida ante ti esta noche Señor Sánanos, sánanos 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 Es el clamor de este pueblo Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos Dilo conmigo Sánanos 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 Levante sus manos una vez más Sánanos 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 Nos humillamos Y te pedimos Perdón Señor Escucha La oración De tus hijos Escucha La oración De tus hijos Sánanos 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 Dice una vez más Sánanos 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 ¡Sálvanos! Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar Desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar Desciende aquí Espíritu, desciende aquí Consolador, desciende aquí Salvador, Dios de amor, desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar Desciende aquí Dios, desciende aquí Dios, desciende aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar Desciende aquí Espíritu, desciende aquí Consolado Resciende aquí Su armado Dios de amor Resciende aquí Desciende de nuevo Desciende con fuego Desciende en victoria Resciende en gloria Dios con poder Resciende aquí Desciende de nuevo Desciende con fuego Desciende victoria Desciende en gloria Dios con poder Resciende aquí Desciende de nuevo Desciende con fuego Desciende en victoria Desciende en gloria Dios con poder Desciende aquí Dios con poder Desciende aquí Dios con poder Desciende en gloria Dios con poder Desciende en gloria Desciende en gloria ¡Una bienvenida a Chongo Sano! Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Mi Rey Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego, Señor ¡Que se escuche, Colombia! Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego, Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Dios está impulsando hacia afuera Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Dios está impulsando hacia afuera 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 Y yo, preparado para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra en los ejércitos Y yo Yo creo que México va a cambiar, ¿qué piensa usted? ¿Está listo para hacer su parte? Hoy es tiempo de compartir, ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar, es tiempo de hablar A Cristo queremos levantar A Cristo queremos exaltar Hoy es tiempo de compartir, ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar A Cristo queremos levantar A Cristo queremos levantar A Cristo queremos levantar Queremos exaltar En México todos tienen que saber En México En México En México En México Todos tienen que saber En México En México En México No vamos a predicar No vamos a programar En México 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 Sobrenatural Sobrenatural Es aquí Es aquí Es ahora Sobrenatural Dios Sobrenatural 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 Muévete en las naciones, muévete en los corazones Muévete con tu poder sobrenatural Muévete en mi vida, muévete cada día Muévete con tu poder sobrenatural Muévete en mi vida, muévete cada día Muévete en mi vida, muévete cada día Sorenatural 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 Buenas noches Colombia Sorenatural 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 Muévete en mi vida, muévete cada día Sorenatural 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 Soatural Soatural Sorenatural 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 Soatural 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 Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra, sánalos, sana nuestra tierra, sánalos, oh Señor, sánalos Escucha hoy mi rebelión, yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clavar y decirle Señor, escúchanos, perdónanos Perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia, desciende Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra Señor, oh Dios Sánalos Señor, clamamos a ti Señor por sanidad, te necesitamos Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro, hoy me arrepiento Delante de ti, vengo a invocarte, vengo a invocarte, inclina tu oído, inclina tu oído Escucha y perdona mi rebelión, sana, sana nuestra tierra, sánalos, sana nuestra tierra, sánalos, clámale fuerte Sana nuestra tierra, sánalos Señor, sana nuestra tierra, sánalos Señor Oh, Señor Sana nuestra tierra Sí, por favor Sana nuestra tierra Con tu amor Ten misericordia, Señor Ten misericordia Ten misericordia Sobre tu pelo Te necesito Te necesito Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida El anhelo de mi corazón Oh, Jesús Mis pasos me han llevado Tan lejos de ti Mi alma Se ha secado en el desierto Dentro de mí Escúchame Escúchame Mi Jesús El amor de mi vida La luz de mi existir No puedo Vivir sin ti Mi primer amor Mi primer amor Te adoraré Te adoraré Por siempre Yo quiero estar pegado A ti Llévame A un santo lugar A un santo lugar Donde Te conocí Te adoraré Señor Señor Con humildad Venimos a declarar Nuestro amor Sabemos que eres el Dios De toda misericordia Te pedimos misericordia Señor Perdónanos por las veces Que te hemos fallado Perdónanos por las veces Que te hemos quedado mal Ayúdanos a no fallarte Sana nuestra tierra Señor Te amamos Mucho Señor Gracias por tu palabra Señor En nombre de Jesús Amén Amén Mi primer amor Te adoraré Por siempre Yo quiero estar pegado A ti Y llévame hoy Al santo lugar Jesús Dilo una vez más Mi primer amor 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 Te conocí Quiero invitarle que esté de pie conmigo una vez más Oh, levante sus manos y declárele su amor a Él Te amamos Señor Cántelo conmigo Primer amor Te adoraré por siempre Quiero estar pegado a Ti Llévame hoy al santo lugar Jesús Dígase una vez más primer amor Mi primer amor Te adoraré por siempre Quiero estar pegado a Ti Llévame hoy Llévame hoy al santo lugar Jesús Donde te conocí Cuántos le dan gracias a Dios que su amor es tan grande para cada uno de nosotros Oh, gracias Señor Que se oiga ese aplauso hasta los cielos Oh, Señor Te aplaudimos Señor Te aplaudimos a Ti, oh Rey Majestad Gloria a nuestro Rey Gloria a nuestro Rey Su poder Infinito es Salvador Tenemos libertad Él nos perdonó Él es fiel Gloria a nuestro Dios por amor Él nos rescató Salvador Él nos rescató Salvador Tenemos libertad Él nos perdonó Te adoramos Te exaltamos Rey Oh, oh Rey Oh, oh Rey Gloria Sean dadas Al Cordero de Dios Alcor y sublime Él es el Señor Poderoso Invencible Incomparable Incomparable Él es Oh, Rey Nuestro Salvador Reinas con justicia Reinas con poderes Dios de nuestra vida Somos fruto de Tu amor Nuestro Salvador Majestad, gloria a nuestro Rey y su poder Infinito es salvador Tenemos libertad, Él nos perdonó Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor Él nos rescató, salvador Tenemos libertad, Él nos perdonó Te adoramos, te exaltamos Rey Solo a Ti exaltamos Honra y gloria serán dadas al Cordero de Dios Alto y sublime, eres el Señor poderoso Invencible, incomparable, eres nuestro Rey Nuestro salvador Reinas con justicia, reinas con poderes Dios en nuestra vida, somos fruto de Tu amor Nuestro salvador Dios en nuestra vida, somos fruto de Tu amor Te adoramos, te exaltamos Rey Te adoramos, te exaltamos Rey Dios en nuestra vida, eres el Señor poderoso Invencible, incomparable, eres nuestro Salvador Reinas con justicia, reinas con poderes Reinas con poderes Dios en nuestra vida, somos fruto de Tu amor Nuestro salvador Dios en nuestra vida, somos fruto de Tu amor Dice la Biblia en el Salmo 37, verso 4 Deleítate a sí mismo en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda al Señor tu camino Encomienda al Señor tu camino y confía en Él Y Él hará En esta noche nos vamos a deleitar Ayúdenos, así, aplaudiendo todos Ahora, vamos a deleítate a sí mismo en el Salmo 37, verso 5 Ahora, vamos a deleitarnos ¡Omén! Tú, ven, ven y deleítate, ven, el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón ¡Omén! Tú, ven, ven y deleítate, ven, el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Confía Confía solo en Él Y Él te dará Confía solo en Él Y Él hará Oh, ven, ven, ven y deleítate, ven, el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Oh, ven, ven, ven y deleítate, ven, el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Confía, confía solo en Él Y Él te dará Confía solo en Él Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Oh, ven, ven y deleítate, ven, el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres Dios de los cielos Eres Dios de la creación Eres Dios de esta tierra Y de mi corazón Tus bondades nunca fallan Grande es tu fidelidad Tu poder es innegable Y eterna es tu verdad Las montañas y los valles Las estrellas y el mar Cantarán esta alabanza Al unidos declarar Dios de lo imposible Eres Dios invencible Eres Dios del principio Eres Dios del final Pero más que todo eso Eres mío Eres mío Eres mío Eres Dios de los cielos Eres Dios de la creación Eres Dios de esta tierra y de mi corazón Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad Tu poder es innegable y eterna es tu verdad Las montañas y los valles, las estrellas y el mar Cantarán esta alabanza al unidos declarar Dios de lo imposible eres Dios Invencible eres Dios del principio Eres Dios del final Pero más que todo eso Eres mío Eres mío Nada nos separará El amor de Dios Nada nos separará Del amor de Dios El amor de Dios Nada nos separará El amor de Dios El amor de Dios Dios de lo imposible Eres Dios Invencible eres Dios del principio Eres Dios del final Pero más que todo eso Eres mío 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 Por tanto Tanto a ti cantaré Gloria a ti cantaré Gloria a ti cantaré Gloria a ti cantaré Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Oh, Adonai Amén Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación Mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo Jehová es mi luz y mi salvación De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida De quien he de atemorizarme Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampre contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Aunque un ejército acampre contra mí No temeré Aunque haya guerra hoy alrededor de mí En ti confiaré Y quien levanta mi cabeza Y quien levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Aunque afligido esté Aunque afligido esté Pensarás en mí No temeré Aunque mi corazón estremecido esté En ti confiaré No temeré No temeré A ningún hombre Que se junte contra mí Tú eres mi Dios Mi fortaleza Mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Y quien levanta mi cabeza Tú eres Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Levántate Y salva-me Levántate Y salva-me Que se oyen sus voces Vamos Levántate Y salva-me Levántate 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 Sálvame Levántate Levántate Y salva-me Levántate Levántate Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Dios lo hago porque Tú eres mi escudo Tú eres mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Levántate y sálvame 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 Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Porque Tú eres mi espanto Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Porque Tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Levántate y sálvame 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 Estaba prometizando Levántate y sálvame Levántate y sálvame Levántate y sálvame Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Sálvame, sálvame, sálvame Señor, sálvame Señor, levántate Señor, levántate Señor. Sálvame, sálvame, sálvame Señor, levántate Señor. De la paz de la tierra caminó el Señor, con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió, como no ha de moverse en mi corazón. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Si las corrientes de los mares se lo ordenó, y con su mano las estrellas afirmó. Muévete, 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 oh Dios. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. En tu gloria llene toda esta creación Muévete, 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 oh Dios, en mí Muévete, muévete Muévete, oh Dios, en mí Muévete 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 Muévete, muévete, oh Dios, en mí Muévete 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 Señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria Oh, Adonai Cuenta tu gloria Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios Dios del universo Señor de la creación Tú eres mi Dios Tú eres el Dios del universo Señor de la creación Eres mi Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Levantate 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 Oh, Adonai Oh, Adonai En mí Que tu gloria Que tu gloria No se envuelva Que tu espíritu se mueva Levantate aquí Algo sucede Algo sucede En mi corazón Algo sucede A mi alrededor Algo sucede En lo terrenal Algo sucede En lo celestial Levantate Oh, Dios Levantate En mí Que tu gloria Que tu gloria No se envuelva Que tu espíritu se mueva Levantate Aquí Oh, Adonai Dios se levantará Vestido en majestad Sus enemigos ante él huirán Hey Levantate Oh, Dios Levantate Levantate En mí En mí Que tu gloria No se envuelva No se envuelva No se envuelva Levantate 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 Oh, Dios Aquí Aleluya Aleluya Oh, Señor Las naciones Las naciones Proclame Declare Gobierna Soy Las naciones Conozcan Tu gloria Tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan el sol Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios ¿Alguien aquí puede decir? Levántense las naciones, de gloria y honra al Rey Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al Rey Y esperen en Él, proclamen al Rey Y conozcan a Él, que es amor, justicia y verdad Las naciones proclamen, declaren, gobiernan el sol Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan el sol Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Cuántense las naciones, den gloria y honra al Rey Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al Rey Y esperen en Él, clamen al Rey Y conozcan a Él, que es amor, justicia y verdad Las naciones proclamen, declaren, gobiernan el sol Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan el sol Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Calle delante de Él, toda la tierra Calle delante de Él, toda la tierra Calle delante de Él, humíllense Humíllense ante el Señor y su gran poder Dile una vez más, calle delante de Él, calle delante de Él, toda la tierra Humíllense, humíllense Humíllense ante el Señor y su gran poder Las naciones proclamen, declaren, gobiernan hoy Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan hoy Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Vamos a escuchar el clamor de las naciones Salar Amén Esas son las naciones árabes El que acaba de orar Denle gloria a Dios Aleluya Las naciones Oh Dios Ten misericordia Señor das nações Ten misericordia das nações Oh Señor Porque nos viemos Confiadamente ao trono da Tua Graça Oh Señor Ten misericordia do Teu povo E socorre Senhor a esse povo Que busca o Teu nome Que busca a Tua presença Que busca o Teu Espírito Santo Que busca a Tua unção Senhor Tenha socorro Senhor Manda socorro Senhor Para todos aqueles Que não conhecem o Teu nome Que não conhecem a Tua Graça Que não conhecem o Teu amor Que não conhecem Oh Senhor A Tua Graça Amor e misericordia Oh en Tua justiça Senhor Na Tua justiça meu Deus Tenha misericordia de nós Clamamos 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 No nome Santo de Jesus Aleluia Amor e misericordia do Teu nome Amor e misericordia do Teu nome Aplausa do Senhor As nações Irmãs 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 O Senhor Habe bitte Gnade Mit unserer Nation In Deiner Güte Und Deinem Verständnis Denke bitte An alle Nationen Dizer Erde Und wir wissen Dass wir dich sehr brauchen Wir haben unsere Fehler erkannt Und unsere Schwächen Und wir wissen Dass wir ohne dich Nicht weitermachen können Wir brauchen dich In unserem Leben Dass wir dich Deklare Und Thank you Father Wir danken dir Father Hab Gnade mit uns Im Namen des Vaters Und des Sohnes Und des Heiligen Geistes Amen Habe Alemãn Alemãn Oh Señor Señor Las naciones Proclame Declare Gobierno Las naciones Conozca Tu gloria Levanta su voz Las naciones Proclame Proclame Declare Gobierna Son Las naciones Conozca Tu gloria Tu eres Dios Calle delante de Él Toda la Tierra Toda la Tierra Humillese ante el Señor Y su gran pobre Díralo conmigo Calle delante de Él Calle delante de Él Toda la Tierra Vamos a decirlo una última vez Calle delante de Él Calle delante de Él Calle delante de Él Toda la Tierra Toda la Tierra Dios Humillese ante el Señor Y su gran poder Amén 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 y 5. David, ¿podrías leer ese Salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis capítulo 9 Versos 15, 16 Oh hermano, escuche esto, está poderoso. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Sobrenatural Eres Dios sin igual Dueño del cielo y mar Sobrenatural Sobrenatural Habitas la eternidad Eres el manantial Sobrenatural Dios en mi vida Eres Dios En los cielos Eres Dios De los mares Eres Dios Sobrenatural En la tierra Eres Dios Mi sustento Eres Dios Siempre dentro Eres Dios Sobrenatural 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 Sobrenatura 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 Dios de mi vida Eres Dios De los cielos eres Dios De los mares eres Dios Sobrenatura De la tierra eres Dios Y su centro eres Dios Siempre tanto eres Dios Sobrenatura 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 De los cielos eres Dios De los mares eres Dios Sobrenatura Sobrenatura De la tierra eres Dios Sobrenatura 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 Acuérdate En tu bondad Acuérdate Señor queremos pedirte Por las naciones de la tierra Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros Que en tu favor y tu bondad Escuches el clamor de tus hijos en esta noche Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero Que tengas misericordia de las naciones Ten misericordia de nuestro país Hermano levante su voz Y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor Y a decirle Señor acuérdate Que tú eres un Dios de pactos Y que guardas los pactos desde la antigüedad Que nunca has fallado a tu palabra Señor Y que nunca fallarás a tu palabra jamás Señor clamamos esta noche por las naciones de la tierra Que te acuerdes de ellas en misericordia Con tu favor en el nombre de Jesús Alguien diga amén Acuérdate Oh Señor Cántelo conmigo En las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate Acuérdate Señor Acuérdate Oh Señor En las naciones de la tierra Acuérdate Que en tu favor Que en tu favor Y en tu amor Se derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad Señor En tu bondad Acuérdate Y si una vez más En tu bondad 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 Me encontraba destrozado Me llevaste a tus brazos Nada puede impedir tu amor Mayor es Él, mayor es Él Mayor es Él que está en mí Mayor es Él Eres fuerte, con poder Eres digno del Señor Nada puede impedir tu amor Mayor es Él, mayor es Él Mayor es Él que está en mí Mayor es Él, mayor es Él Mayor es Él que está en mí Mayor es Él y mayor es Él Soy Maestro, declararé, soy más que vencedor, declararé que Jesús es Señor, mayor es Él. Mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí. Mayor es Él, mayor es Él. 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 Les aseguro que si tienen fe Tan pequeña como un grano de mostaza Podrán decirle a esta montaña Trasládate de aquí para allá Y se trasladará Para ustedes Nada será imposible Si puedes creer Las montañas se moverán Los enfermos se sanarán Tu vida Dios cambiará Si puedes creer Los cielos se abrirán Su gloria descenderá Su fuego te abrazará Si puedes creer Su gloria verás Su amor sentirás Su poder tocarás Si puedes creer 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 Su gloria verás Su gloria verás Si puedes creer 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 Como del tamaño De un grado De mostaza Le dirías a un momento que se mueva Y se moverá en el nombre de Jesús Si puedes creer Si tan solo puedes creer Al que cree que todo es posible Si puedes creer Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios De su sal Y al sacerdocio linaje escondido por Dios Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios De su sal Y al sacerdocio linaje escondido por Dios Para anunciar las virtudes de ayer Que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de ayer Que nos llamó de tinieblas a luz Admirables Somos los hijos de luz ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Cántalo entonces Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Estás en santo Y al sacerdocio linaje escondido por Dios Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Estás en santo Y al sacerdocio linaje escondido por Dios Para anunciar las virtudes de ayer Para anunciar las virtudes de ayer Que nos llamó de tinieblas a luz Admirables Admirables Somos los hijos de luz Diga una vez más Para anunciar las virtudes de ayer Que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de ayer Que nos llamó de tinieblas a luz Admirables Somos los hijos de luz Somos los hijos de luz Yo también creo ¿Usted cree? Abriste el mar Acogisiste andar Eres la resurrección Eres vida Eres perdón Eres mi salvación Retuviste el sol El cielo fuego bajó Eres mi libertador Eres Dios Eres creador Eres mi sanador Comenta mi fe Hazla crecer Quiero tocar Tu gloria y poder Acércame Te quiero ver Y en tus brazos Me quiero esconder Aumenta mi fe Aumenta mi fe Aumenta mi fred Aumenta mi fe Aguiste el mar Alcojo Alcojo hiciste andar Aumenta mi fe Eres vida, eres perdón, eres mi salvación, aumenta mi fe, hazla crecer, quiero tocar tu gloria y poder, acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, hazla crecer, quiero tocar tu gloria y poder, acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder, aumenta mi fe, hazla crecer, quiero tocar tu gloria y poder, acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. 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 Hay un salmo que dice Señor ten misericordia de nosotros según esperamos en ti. Sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti. Sea tu misericordia sobre los pueblos según esperamos en ti. Esperamos en ti, esperamos en ti. En tu amor y en tu bondad. Esperamos en ti, esperamos en ti. Por amor de tu nombre, sálvanos. Por amor de tu nombre, sálvanos. Se tu misericordia sea tu misericordia de nosotros según esperamos en ti. Sea tu misericordia sobre los pueblos según esperamos en ti. Sea tu benevolencia, sea tu veneo Sobre los pueblos, según esperamos en ti Según esperamos en ti Esperamos, esperamos en ti En tu amor, en tu amor Y en tu bondad Esperamos en ti Por amor de tu nombre, sálvanos Por amor de tu nombre, sálvanos Señor tu pueblo se ha reunido esta noche Para clamar por nuestras naciones Para clamar por nuestra tierra De misericordia Señor Según esperamos en ti Muestra tu mano de favor, de benevolencia sobre las naciones de la tierra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, diga conmigo Amén, amén Esperamos, esperamos en ti En tu amor y en tu bondad Y esperamos en ti Por amor de tu nombre, sálvanos Sálvanos Por amor de tu nombre, sálvanos Por amor de tu nombre, sálvanos Por amor de tu nombre, sálvanos Con ustedes, Luis Palau Oremos a Dios Padre sálvanos Padre sálvanos Padre sálvanos Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Que oigas nuestra oración Como has prometido Señor tú dices en Jeremías Buscad la paz y la prosperidad De la ciudad donde yo os he enviado Orad por la ciudad Porque si ella prospera Vosotros también prosperaréis Señor Jesús Te pedimos que perdones nuestros pecados Señor te pedimos Que tu Espíritu Santo Se mueva en cada hogar En cada conciencia En cada corazón En cada espíritu Para que haya paz de parte tuya Te damos gracias Padre Que tú conoces nuestra condición Te acuerdas de que somos polvo De que el polvo fuimos tomado Y al polvo volveremos Pero te damos gracias Que por la muerte y resurrección de tu Hijo Nosotros también resucitaremos Y que lo que se hizo polvo Va a resucitar con un cuerpo nuevo Los que somos de Jesucristo Te pedimos Señor Que traigas paz Prosperidad Bendición No solo es sobre los Estados Unidos y Canadá Sobre México Y toda la América Latina Sobre todo el mundo Oye nuestra oración Señor Jesús Honra tu nombre En medio del temor De la crisis Y del peligro Y te pedimos que nos ayudes A proclamar tus buenas noticias De que Cristo vive Que Él es poderoso Y que tú eres un juez justo En tus manos Señor Encomendamos Estas naciones Y nuestro mundo Sobre todo nuestros hijos y nietos Que ellos todos te conozcan Y que vivan para tu gloria Honrate oh Señor En medio de la hecatombe En el nombre del Señor Jesús Amén Poder vivir Poder morir Poder llorar Poder reír Poder animar Poder agudir Hoy es tiempo Poder aprender Poder enseñar Poder hablar Poder callar Poder sembrar En cosechar Hoy es tiempo Hoy es tiempo Que seramos De ese pueblo glorioso Fiel y victorio Sobre Dios Hoy es tiempo Que seramos De ese pueblo glorioso Fiel y victorio Sobre Dios Poder vivir Poder morir Poder llorar Poder reír Poder animar Poder agudir Hoy es tiempo Poder aprender Poder enseñar Poder hablar Poder callar Poder sembrar De cosechar Hoy es tiempo Hoy es tiempo Hoy es tiempo Que seramos De ese pueblo glorioso Fiel y victorio Sobre Dios Hoy es tiempo Que seramos De ese pueblo glorioso Fiel y victorio Sobre Dios Hoy es tiempo Que seramos De ese pueblo glorioso Fiel y victorio Sobre Dios Hoy es tiempo Hoy es tiempo Que seramos De ese pueblo glorioso Fiel y victorio Sobre Dios Hoy es tiempo Hoy es tiempo Hoy es tiempo Cuando la canción Cuando la canción termine Y la música se acabe Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Cuando el mundo Cuando el mundo no lo entiendo Y la fe me está faltando Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Te alabaré Y por siempre lo serás Y por siempre lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Cuando la tormenta resía Y mis fuerzas desfallezcan Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Cuando el mar embravece Y mi corazón decrece Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Te alabaré Porque eres Dios Y como tú No hay otro Dios No hay otro Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Lo serás Lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh Dios! Queremos ser ese pueblo Cuán hermoso Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Unos hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Siempre resclarecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resclarecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá La hermosura de mi Señor 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 Amén Hoy podemos soñar Hoy podemos reír Él llenó nuestra boca De alabanza Las naciones dirán Quienes como su Dios Él llenó nuestras vidas De gozo y ganza Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos en Él Ahí sería un buen grito de jubiló En los pueblos sabrá Cristo es el Señor Cristo es el Señor En su nombre se encuentra La paz y la vida Hoy queremos cantar Hoy queremos cantar Con negocijo grita Él nos alegraremos en Él Él nos dio una canción De refugio y gracia Grandes cosas Has quitó Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas Iré plantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor, iré cantando de tu belleza, grandeza eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Y nos alegraremos en Él Amén Amén Nos alegraremos Nos alegraremos Que se oiga ese júbilo Grite fuerte Grite fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos Por los siglos De los siglos Levante sus manos al cielo y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Sea el cordero Sea el don Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio por los siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. 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 ¡Aleluya a nuestro Dios! ¡Aleluya a nuestro Dios! Este es un tiempo de celebrar Las grandezas de nuestro Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya a nuestro Dios! 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 ¡Gracias! 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 Esperaré en ti En quietud y en paz Tú me hablarás Oh Señor Esperaré en ti Esperaré en ti Esperaré en ti En quietud y en paz Tú me hablarás Tú me hablarás Oh Señor Esperaré en ti Esperaré en ti Esperaré en ti En el que tú Esperaré en ti En quietud y en paz En quietud y en paz Yo esperaré en paz Yo esperaré en ti En quietud y en paz En quietud y en paz Yo esperaré en paz Yo creo en el poder de Dios Yo creo en su resurrección Yo creo en su resurrección Yo creo que regresará Que regresará Y que a su pueblo llevará ¡Gracias! ¡Gracias! Todos todos al Señor Todos al Señor ¡Gracias! 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 Todos todos al Señor ¡Gracias! 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 Gritamos todos al Señor Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo en el poder de Dios Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo en el poder de Dios Cantamos 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 Saltamos Gritamos todos al Señor Bailamos Brincamos Saltamos Gozamos Gritamos todos al Señor Gritamos 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 Yo creo Yo creo Yo creo Gritamos 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 Aleluya Oh Señor Nos gozamos Nos gozamos En tu victoria Nos gozamos En tu victoria Amén 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 Vamos Amén 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 El verano Adelante de ti es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Adelante de ti es el río de tu amor. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de viva. Si subiera al monte más alto o bajara hasta el fondo del mar, ¿quién me dará, quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Adelante de ti es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Tantos años yo perdí sin el amor que no pude ver. Hasta que encontré la presencia de Dios aquí en el río. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Quiero que escuchen este pasaje. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero. En medio de la calle, de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El río de Dios. Oh hermano, vamos a lanzar. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Oh, danzaré, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Dime una vez más. Danzaré, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Ahora vamos a escuchar las siguientes declaraciones de parte del hermano Pablo, Alberto Mottesi, Luis Palao y Víctor Richard. Está en nosotros el no perder nunca nuestra fe. Declaramos que este es el día grande de nuestra bendición y de nuestra oportunidad. Y queremos vivirlo para tu gloria. En medio de la tragedia, de la preocupación, de las tensiones. En tus manos, Señor, encomendamos estas naciones y nuestro mundo, sobre todo nuestros hijos y nietos, que ellos todos te conozcan y que vivan para tu gloria. Que prediquemos el hecho de que en ti y solamente en ti hay libertad, Señor. Y que no es esta vida lo único que existe para nosotros, sino hay eternidad. Confiamos en tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de todo. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, 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 derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Amén. 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 Amén Quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú, Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu Espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu Espíritu Y reflejar al mundo tu amor En gloria, en gloria te veo Cuanto más te conozco, Señor Quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero Quebrántame, transfórmame Contéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Saturarme de tu Espíritu Y reflejar al mundo tu amor 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 Y reflejar al mundo tu amor